Bueno, nos reunimos para comentarles que hoy a la noche vamos a tener el cuarto Pebojón Metal Fest organizado por la comisión Under Metal Rock. Y bueno, la verdad estamos esperando a ver qué sucede con lo climático, pareciera que está mejorando y se va a poder realizar normalmente, ¿no? Bueno, ya está la grilla confirmada para esta noche. Sí, está confirmada la grilla. Bueno, vamos a tener a la gente de Carlos Casares, de Blunt Tape y Malocchio. También vamos a tener a la banda Xtrema Unción, que es de la localidad de Junín. También vamos a tener a Desprecio, de Trenquelauken y Pelegrini. Y bueno, de abajo vamos a tener a Perros de la Calle y Esquinas. También va a estar Daruca de 9 de Julio y Domination, que viene de Capital. Así que bueno, esa sería la grilla para hoy a la noche. Vamos a estar comenzando alrededor de las 20, 30 horas, 20. Vamos a ver cómo, bueno, cómo se comporta el clima. Si da para arrancar un poquito más temprano, más cerca de las 8, bueno, vamos a arrancar a ese horario, ¿no? La entrada es gratuita. Sí, la entrada es libre y gratuita. Y bueno, vamos a tener la cantina a cargo de la comisión. Así que bueno, estaría bueno que se acercan a colaborar. Y bueno, te paso a disfrutar el espectáculo. O sea que, bueno, es entrada libre y gratuita acá en el Amfiteatro del Parque. Sabíamos que deseaban y anhelaban estar en este lugar. Pero bueno, el clima nos asustó un poquito anoche. ¿Cuáles son las expectativas, viste, considerando? Si bien están acostumbrados a organizar la organización, pero es la primera vez en el Parque Tinerá San Martín. Cuéntenos eso. Sí, la verdad que bueno, anoche cuando empezó a llver un poco que nos dio un poco de susto. Pero bueno, amaneció dentro de todo con un clima más o menos agradable. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Un poco de viento nomás ahí. La verdad que lo esperamos mucho, estar acá en el parque. Y que haya bajado un poquito la temperatura también es bueno para que podamos disfrutar todos. Así que ya el hecho de estar en el parque ya es un logro. Y puede hacer cuarto metalfest también es algo que ya estamos contentos. El clima parece que cada vez mejora. Así que lo esperamos. 20 horas, mucho rock, metal, 8 bandas. Muy buena onda. Vamos a mantener cantina. Así que bueno, todos los chavos que sean partícipes de esta nueva fecha. ¿Cómo está el equipo de trabajo en la previa? Cansado. Ya arrancamos cansado el día, pero bueno. Nada, nada, bien. Contentos de haber logrado poderlo llevar a cabo acá en el parque. Con el sonido bueno de Seba Zagrero. La verdad que muy conforme. Ya quedamos en el festival anterior con el servicio de él. Así que bueno, nuevamente lo convocamos a él. Y sabemos de su experiencia en hacer sonido en el anfiteatro. Así que mejor es posible. Bueno, el mayor de los éxitos para este anoche. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Gracias. Gracias.